Si pagar pudieras un gran de amor, con gusto lo haría mi salvador. Solo mi ser, mi corazón, puedo ofrecerle, cántele al señor amigo de hoy. Si lo aceptas, oh Cristo Ambroso, ocúlpalo pues, ocúlpalo pues. Si David, tu siervo, que fue un gran rey, y que mil tesoros llegó a tener. Con su labio dijo todo este, lo mismo suyo le ofrezco yo. ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ser. Porque todas las cosas son tuyas, mi vida también, mi vida también. ¿Qué le daré? No tengo que ser.